¡Vamos a zapatear, vamos a zapatear el sabrosito como en esta noche a pasar parolito! ¡Vamos a zapatear! ¡Vamos a regalar los discos que traemos esta noche, mi primo! ¡Reganamos 10 discos a las mejores parejitas que se zapatean en este huapanguito acá! ¡Mi primo! ¡Doni, dota los discos, Doni! ¡Ábrele, miren los discos para las parejitas que es mejor que zapatean y le bailan sabrosito! ¡Del huapango que ya conocen, compadre! ¡Vamos a zapatear, vamos a zapatear! ¡Vamos 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 a zapatear! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!